Para formular su pregunta, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que está transmitiendo la seguridad necesaria para la recuperación social y económica que necesita Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, el empeño de mi Gobierno es, desde luego, garantizar la seguridad sanitaria de las personas de Castilla y León, para recuperar así la actividad económica y proteger a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes también de seguir con la pregunta, que reconozcamos el buen trabajo que ha hecho la Fundación Anclaje, todos los trabajadores y trabajadoras de Laboratorios Ovejero, a los que apoyamos también en esta Cámara de forma unánime, que han tenido una magnífica noticia de la que estoy seguro todos nos alegramos en la confianza de que, además, sea definitiva y perdurable. Y ahora, a ver si logramos que hable un poco de Castilla y León, señor Mañueco, porque últimamente, menos hablar de su tierra, usted ha hablado hasta de Marruecos. Eso sí, criticando a la democracia española y a la diplomacia española en un alar de sus huyos de patriotismo, que yo ya les imaginaba al señor Higeya y a usted, interviniendo en una crisis diplomática, y se me ponían los pelos como escarpias, dado el nivel de enfrentamiento y de confrontación que tienen con todos, son ustedes especialistas en el conflicto. Y para la recuperación económica y social hace falta seguridad y certezas. Y hace falta también hacer posible no mentir, señor Mañueco, se lo he dicho muchas veces, para mentir. Hace falta tener buena memoria y no hay cabeza humana que tenga la memoria suficiente para acordarse de todas las suyas. Entonces, le voy a recordar algunas que creo que no ayudan a esa recuperación y a esa seguridad. El 13 de abril usted hablaba de que a su gobierno había dado nada más y nada menos que 162 millones de euros en ayudas directas a los sectores más afectados por esa crisis sanitaria con la que usted dice ahora que lucha. El 25 de mayo, de forma mágica, en este pleno me decía que 420 millones de euros. Pero resulta que sus propios datos, los de la propia web de la Junta, el portal de transparencia al que tanto presume, reconoce que ni la cuarta parte, porque usted incluye como ayudas incluso lo que le dan otras administraciones para variar, miente. En materia sanitaria, usted empezó diciendo que los consultorios no estaban cerrados. Mentira. Para ahora decir que los consultorios ya están abiertos. Mentira también, porque no ha recuperado la atención presencial tal y como necesita nuestra sanidad y nuestros vecinos y vecinas. Usted ha dicho estas últimas semanas que recibimos menos vacunas de las que nos tocan por población. Mentira. Recibimos más. Luego dijo que nos han ralentizado los envíos. Mentira también, porque entre abril y mayo Castilla y León ha recibido 118.000 vacunas, más incluso de las previstas. Usted no le dice la verdad ni al médico. Bueno, al médico imposible, porque como no sea por teléfono va a ser complicado. Igual se refiere al médico que tiene sentado al lado, a que yo creo que tampoco. Fíjese, incluso ahora le veo convencido de la recuperación económica, en la que usted no creía, hasta hace nada, que parecía no desear y por la que, por supuesto, no está haciendo nada. Era imposible comenzar la recuperación tan rápido, decía usted. Era imposible alcanzar el 70% de vacunados tan rápido, decía usted. Europa no nos dará fondos, decía usted. Y ahora acaba de decir un titular, hace nada, dando por terminada la crisis. Vaya. Ustedes llevan tres legislaturas, por lo menos tres legislaturas, diciendo que el gran objetivo es llegar a un millón de personas trabajando en Castilla y León. Nunca llegan. Y cuando están a punto, volvemos para atrás, porque no son capaces de hacer crecer esta comunidad autónoma. Y ahora nos tememos que vayan a volver a hacer perder la gran oportunidad vía la recuperación económica y los fondos europeos para transformar esta tierra que tanto lo necesita, porque van a seguir aplicando las mismas recetas de siempre, con los mismos resultados, más despoblación y, por supuesto, seguimos con la corrupción campando a sus anchas. No se ponga nervioso. Usted, contésteme lo que trae escrito y preparado. Ya me contestarán diferido el pleno siguiente. Perdón, he dicho diferido, he dicho diferido, no quería yo mentar a la bicha. Señor Mañueco, hoy y en este pleno le volvemos a hacer propuestas, se las vuelve a hacer, aunque no las tomará en consideración o igual las vota a favor y luego no las cumple. Pero mañana usted va a tener la oportunidad de apostar por incentivos fiscales para que esta tierra luche contra la despoblación, fije pobladores en el medio rural y empresas y autónomos. Yo le ruego que se anime a votar la favor y a poner en marcha verdaderos incentivos fiscales en esta tierra. Por supuesto, un plan de inversiones sociales prioritarias, porque la recuperación o es social o no será, y si me gustaría también que pusieran en marcha el plan industrial al que se han comprometido y que necesita esta tierra. A ser posible, consensuado, a ser posible con los agentes económicos y sociales, a ser posible que no lo privaticen como hacen con todo. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, con el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente. Señoría, usted representa el sanchismo más puro en Castilla y León. Sí. Usted habla de seguridad cuando presentó la moción de censura más indigna y vergonzante en el momento de mayor incertidumbre para las personas de Castilla y León. Usted lo hizo. Usted quiso tirarse al barranco antes que el señor Redondo, señor Tudanca. Y Castilla y León no necesita el barranco de Sánchez. Lo que necesitamos es la seguridad, la certidumbre y también que tengamos las ideas claras como lo tiene mi gobierno. El señor Sánchez lo que genera es inseguridad, confusión y caos. Mire, el último capítulo impone nuevas restricciones, varapalo judicial quita las restricciones. Por cierto, señor Tudanca, no le he oído a usted, según su doctrina, ¿quién tendría que dimitir después del varapalo judicial? El señor Sánchez, señor Tudanca. El señor Sánchez. Y usted callado. Y usted callado. Necesitábamos a Sánchez en enero, en febrero, cuando teníamos 1.400 de incidencia acumulada. No como ahora, que andamos en 120, cuando teníamos 3.000 personas hospitalizadas. No como ahora, que ya estamos por debajo de los 200 aproximadamente. Oiga, pero es que la vacunación, donde Castilla y León está liderando siempre los rankings, con otras comunidades autónomas, ha bajado el 90% en hospitalización y en fallecimientos. Eso es gracias al esfuerzo de los sanitarios y gracias a una gestión eficaz de la Junta de Castilla y León. Sánchez, inseguridad. Reparto de las vacunas, incertidumbre. Franjas de edad sobre AstraZeneca, mejor no hablar. ¿Vamos a hablar de las segundas dosis de AstraZeneca? Bueno, moción de censura de la sociedad de Castilla y León al señor Sánchez con ese tema. Podríamos hablar de tarifas de luz, de peajes, de incertidumbres e incertidumbres y más incertidumbres. Y usted, siguiendo esa línea, habla de las dudas del diálogo social. Pero si es que este Gobierno no ha hecho, ha sido capaz de hacer en tan poco tiempo tantos pactos con el diálogo social, que ha beneficiado a muchas más personas y con muchísimo más dinero que nunca. Esa es la realidad. Usted sembrando dudas y aquí el diálogo social más fuerte. ¿Les cuecen las fotos con el diálogo social? Pues le van a seguir escociendo mucho más, señor Tudanca. También siembra y seguridad difundiendo bulos sobre los consultorios. Están abiertos. Y yo garantizo la sanidad en el mundo rural y los consultorios en los pueblos. Y le voy a dar datos de empleo. Hemos descendido el paro el triple que la media de España. Esa es una realidad que ni usted puede discutir. Tres meses consecutivos bajando. El mes de mayo los datos mejores de la serie histórica. Y además, le voy a decir, hemos repartido, se van a repartir, según las líneas de ayuda de la página que usted ha citado de transparencia, 464 millones de euros para las empresas autónomos que más han sufrido donde la crisis. Y faltan los 200 cuando pague el Gobierno de España el IVA que nos debe. No estoy hablando de los 550 que hemos repartido en liquidez y en financiación a los autónomos y empresas. Mire, Sánchez es un problema para las personas. Y según su doctrina, señor Tudanca, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es marcharse cuanto antes para su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.